Con un registro de 27 mil alumnos preinscritos en nivel secundaria, hoy concluye el proceso que durante el tercer año consecutivo se lleva a cabo a través de plataformas digitales en los 106 municipios de Yucatán. En entrevista para Eclipse Radio, el director de Aplanación de la CEGEI, Humberto Hoyos Figueroa, pronosticó un pico de preinscripciones en las próximas 24 horas tras ser el último día. Sí estamos teniendo buenas cantidades de padres de familia acercándose, preguntando, llamando a las oficinas. Y en el caso de secundaria ya tenemos a 27 mil alumnos preinscritos. Es verdad, esperamos 32 mil, nos faltan 5 mil. El director de Aplanación de la CEGEI, Humberto Hoyos Figueroa, dijo que a partir de este sábado 16 de febrero, el proceso de elección de escuelas ya no será voluntario, sino despacio. Pues los que no hayan hecho aún su registro, que aprovechan hoy, es mucho más cómodo hacerlo en línea. Vamos a decir, a partir de mañana no es que no los vayan a poder registrar, sino que simplemente ya tienen que empezar a esperar los resultados, en dónde hay escuelas disponibles. Hasta hoy es, yo voy a elegir en dónde quiero inscribir a mi hijo, con cuatro opciones en el caso de primaria y preescolar, con tres opciones en el caso de secundaria. El funcionario informó que el proceso de preinscripciones les permitió concretar la construcción de nuevos planteles escolares en Canacín, Humán y Mérida. Hay municipios donde, pues ya los datos nos arrojan que tenemos que construir nuevas aulas en algunos, que tenemos que construir nuevos planteles. Tenemos el caso muy marcado, Canacín, Ciudad Cauquel, Las Américas y algunos más, Humán, que ya nos indica el termómetro que es necesario construir nuevas aulas, en el caso de Ciudad Cauquel es necesario ya construir nuevos planteles. En contraste, también se detectó escuelas con poca ocupación escolar, que estarían en riesgo de ser escerradas. La preinscripción nos da una oportunidad de, si es un termómetro finalmente, nos dice en dónde también hay escuelas que empiezan a tener muy baja ocupación, ocurre mucho en la zona centro de la ciudad de Mérida, donde tenemos grupos de 8, 10, 12 niños. Evidentemente, como la educación es algo que debe tener garantizado los niños, son grupos que no podemos cerrar, sin embargo, a la periferia empieza a crecer la población y allá es donde tenemos que dirigir los esfuerzos, hacer construcción de escuelas, de aulas, y evidentemente contratar maestros y capacitados. Reporto para Eclipse Televisión, Elga González.